Muy buenas tardes a toda la comunidad Blue Barrels. Me acaban de compartir este enlace a la página Ingeniería Mecafénix en Facebook. Igualmente estoy grabando este video con fines académicos. Me parece un mecanismo bastante ingenioso. Espero que sea de utilidad para los compañeros que están estudiando Ingeniería Mecánica, Torno y Disciplinas Afines. Hasta pronto.